En la década de los 70, grandes figuras de la literatura mexicana escribieron para el CONAFE 23 textos infantiles para confirmar la colección Colibrí. En 2014 se lanzó El viaje del colibrí, edición conmemorativa con nuestro sello editorial para reunir los cinco mejores títulos. Lamentablemente, estos libros nunca habían llegado a sus verdaderos destinatarios, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades más pobres. Hoy, con enorme agradecimiento a estos autores y por instrucciones del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentamos esta nueva edición de El viaje del colibrí y la hacemos llegar a los menores que el CONAFE atiende. Estoy seguro que esta es la mejor forma de honrar a estos queridos autores y beneficiar, como es nuestra misión, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las zonas más marginadas del país. Cuauhtémoc Sánchez Ocio, Director General Guillermo Samperio Tu madre tiene razón, hijo, explicó papá elefante. Pero ella no me deja ir a ningún lado, replicó Abby molesto. Bueno, puedes ir a jugar con tus amigos, pero no te alejes demasiado. Sí, papá, dijo el pequeño elefante. De inmediato, Abby fue a buscar a los otros elefantitos y no encontró a ninguno. Al fin que ni los necesito, pensó, y decidió dar una vuelta. Cerca del pantano escuchó un escándalo de voces, Aplastando unos arbustos, se dirigió hacia allá y vio un grupo de ranas que lo invitó a que admirara sus acrobacias. Abby aceptó, pues le encantaba divertirse. Cuando las ranas repitieron el acto de cuerda, él se despidió y se encaminó hacia la casa de los changos. Pero, en cuanto estuvo frente a ella... No te acerques, Abby, dijo uno. Si te gusta perder el tiempo allá tú, pero no nos vengas a quitar el nuestro, añadió otro. Vuelve, o dentro de un mes, a ver si para entonces te recibimos. Prosiguieron. ¡Vete, Abby! Gritaron por fin a coro los cinco changos. Disgustado y muy digno, Abby se fue sin dirigirles la palabra. Al poco rato de vagar y ya medio aburrido, se topó con unas cabras. Acordaron jugar tope borrego, con dos o tres trompazos. El pequeño elefante las dejó atontadas. Mientras ellas se reponían, se escuchó. ¡Abby! ¡Muchacho del demonio! Entonces, Abby quiso esconderse. Pero la que había gritado, que era su mamá, lo agarró de la cola y se lo llevó arrastrando hasta su casa. Ella lo regañó, le dio sus buenas trompadas y lo mandó a dormir. Al siguiente día, muy tempranito, Abby desayunó abundantemente. Estaba muy enojado con mamá elefanta. Me trata como un bebé, pensó. Yo también puedo ir de aventura como papá, renegó en voz baja. Lleno de coraje y sin lavarse la trompa, se internó en la selva. Decidió a llegar hasta el fin del mundo. Después de andar a la deriva una media hora, encontró un chango que le dijo. ¡Siempre flojo, Abby! Es cosa mía, ¿no? Cortando el diálogo, Abby comenzó a correr. Mientras avanzaba y se alejaba cada vez más de su casa. Se sintió ligero, libre. Emocionado, pero también cansado. Detuvo su paso para reposar y se echó al pie de un gran árbol. En lo que se imaginaba que volaba, alguien habló. ¿Qué tal, Abby? Sorprendido, el elefante se levantó rápidamente con voz débil y dijo. ¿Sí? Y se disipó su sorpresa al ver al señor rinoceronte. ¿Qué andas haciendo por aquí? Dijo rinoceronte. Voy a dejarle un recado a la señora jirafa, de parte de mi mamá. Mintió Abby. ¿Y conoces el camino de regreso? ¡Claro! He venido muchas veces por acá. Siguió mintiendo. ¡Qué bueno! Hasta pronto, Abby. ¿Me saludas a tu papá, por favor? Sí, señor rinoceronte. ¡Adiós! En cuanto rinoceronte se perdió, de su visita, Abby emprendió una nueva carrera, hasta encontrarse rodeado por una tupida maleza. Se detuvo y miró hacia todos lados, como buscando por dónde seguir. De repente, sintió que muchos ojos lo observaban. Para su tranquilidad, entre la hierba fueron apareciendo picos, cabezas, alas, bigotes, orejas y cuerpos. Y, al fin, distinguió al tucán, al tigre, al búho y a muchos otros animales. ¡Hola! Dijo Abby. Pero nadie contestó a su saludo, con lo que su seguridad comenzó a quebrarse. Todos lo miraban fijamente. ¡Hola! Insistió. Y una vez más, nadie respondió. Abby sintió que el silencio se hacía cada vez más grande. Lo miraban como si se tratara de un bicho extraño. Pensó que, a lo mejor, solo era su imaginación. Sin atinar, hablar, se fue haciendo para atrás. Les dio la espalda a los silenciosos y se alejó. Se metió entre unos arbustos, aplastándolos. Luego escuchó varias risotadas que, por supuesto, provenían de los animales que no le habían hecho caso. Fue una broma muy pesada, pensó el pequeño elefante. En tanto que renegaba, se encontró rodeado por una verdadera pared de vegetación. Buscó intranquilo un hueco entre dos árboles y avanzó por ahí. De repente, no pudo ya seguir porque topó con algo muy duro para sus fuerzas. Sin atinar a reconocer este sonido, intentó regresar recalculando por el mismo hueco, pero chocó nuevamente con algo duro para sus fuerzas. Con trabajos, giró sobre sí. Descubrió una especie de barrotes que lo cercaban y escuchó voces extrañas. Ya está, bajen de ahí. ¡Viva! ¡Cayó otro! Sí, es un elefante. Lo habían atrapado. ¿Quiénes eran esos malditos? Pensaba desesperado Abby y comenzó a lamentarse su destino. ¿Lo harían cachitos para venderlo en el mercado? ¿Lo utilizarían para transportar cargas pesadas? ¿Algún rajá habrían mandado por él para ponerlo a su servicio? Y mamá, y papá, y sus amigos, al recordar su casa, se puso triste y no pudo evitar sus lágrimas. Se sintió perdido. Pero pronto se resolverían sus dudas. Junto con una gran cantidad de animales, lo llevaron al puerto al día siguiente, y en cuestión de unas cuantas horas lo embarcaron. Le dieron de comer mientras el bulge se hacía a la mar. Antes de que el barco arribara a su destino, Abby decidió hacer frente a la situación, aunque se pasó un tanto nostálgico. Llegaron a un puerto destartalado. En lo que desembarcaban las jaulas, mucha gente se reunió frente al barco. Iban y venían vendedores de tortas, de paletas, de frutas, de dulces, en fin. Vendedores de todo. Pero más que nada, había muchos niños. Chicos, medianos y grandes. Al pequeño elefante le subieron a una carreta, jalada por bueyes, los que a duras penas podían mover el rústico transporte. Abby se encontraba, azorado ante la multitud que lo observaba, y lo saludaba y le gritaba. Al ver que traía demasiado la tensión, Abby se creyó muy importante, y hasta llegó a pensar que su triunfo estaba cercano. Pero, en medio del gozo, le entró la duda. —¿A dónde me llevarán? Se preguntó. Nunca me imaginé que el fin del mundo fuera así, y que en él viviera gente con esos sombreros tan extraños, y con esa ropa tan rara. A medida que la caravana se alejaba del muelle, el bullicio se fue apagando. Luego se hizo el silencio. Las carretas se detuvieron a la entrada de una gran carpa. Ahí comenzaron a bajar los animales. Sacaron al pequeño elefante de la jaula para bajarlo, y en el momento de llegar al suelo de un trompazo, derribó al carretero. Entre aullidos, chillitos, gritos, y todos festejaban el incidente. Pero, a pesar de la alegría, Abby ya tenía una respuesta. Él trabajaría para el circo, y se la pasaría la vida encerrado, sin su tan preciada libertad. No volveré a pasear, pensaba mientras miraba los montes en la lejanía, ni a jugar con mis amigos, ni a platicar con las ranas, ni los changos me regañarán, ni jugaré tope bola. Con las cabras, ni se detuvo, porque se puso muy, muy triste, y empezó a llorar. Ni volveré a ver a mamá, ni a papá, ni... siguió pensando en tanto que los mocos se le escurrían laguidamente. Ya entrada la noche, en la oscuridad de la carpa, Abby se desesperó. No permitiré que me hagan esto, dijo enojado en voz baja. No es justo. Y sin meditarlo más, jaloneó fuerte la cuerda con la que estaba amarrado. Por fin pudo desatarse. En silencio, abandonó la carpa, se alejó del pueblo a la luz de la luna, y se internó en la vegetación. Durante varias horas, subió y bajó montes y montañas hasta que lo venció el cansancio. Se echó sobre la hierba de una pequeña explanada y se quedó dormido. Pasó mucho tiempo roncando. Al despertar, ya ha entrado el día, Abby se dio cuenta de que, sobre su lomo, se había establecido toda una colonia de insectos y plantas. Esto le provocó un gran gusto, porque los animalitos serían sus amigos, y de esa manera, siempre viviría acompañado. Así que, vagando y disfrutando del aire fresco, Abby se dedicó a cuidar y a regar ese jardín botánico que transportaba en la espalda y que tanta felicidad causaba a sus pequeñísimos compañeros. Jardín que, a fin de cuentas, representaba un pedacito de naturaleza, ambulante y la libertad para Abby.